Bueno, para explicarles cómo es que se usa el gorro de ProNeuroLite, como saben, Dr. Joe no habla español, entonces necesita ayuda en cuanto a explicar cómo se utiliza. Y bueno, tenemos aquí el control, presionamos y ahí se prende. Ok, esta es como que la intensidad mínima. Aquí en donde dice PWM, que es el, digamos, el power o la intensidad en la que lo queremos, P1, le apretamos aquí, diciendo de más, aquí está P2, P3, P4 y P5, siendo lo máximo. Entonces, entre más alto el número de P, o sea, si lo ponemos hasta el número 5, va a ser súper intensa la luz y además de que la luz infrarroja está con la mayor intensidad, entonces se pone bastante calientito. No, no incomodo, pero sí es bastante calentito. Entonces, por ejemplo, yo, que soy quien lo está utilizando, lo pongo en P4, así es como, es lo que a mí me gusta y lo que me relaja muchísimo para dormir. Ok, de este lado está para el tiempo. Digamos que el tiempo default, cuando ustedes lo prenden, se pone en 30 minutos. Ya ustedes pueden manipularlo, controlarlo en 20, pueden ponerlo en 10. Lo recomendable es que inicien con 5 minutos, ok. Ya no tiene el setting para 5, tiene el setting para 10, entonces ustedes tienen que poner su alarma para que si lo van a empezar con sus niños o sus jovencitos tengan control de eso. Y bueno, aquí está P3, P2 y P1. Aquí pueden ver la intensidad, cómo va cambiando, la intensidad de la luz. Aquí está P1. Vamos a ver cómo cambia. P2, P3, P4 y P5. Eso es lo máximo. Pero bueno, ahora les repito, si es para ustedes los papás, yo creo que entre P3 y P4, quizás hasta P5, les va a ir muy bien. Pero nuestros chicos son más sensibles, lo sabemos, entonces yo les recomendaría para sus niños empezar, si son niños que son muy sensibles, entonces empezar con el P1. Dependiendo de lo que ellos les vayan marcando, digamos, en sus comportamientos y en las reacciones, ellos les van a ir marcando la pauta de en qué momento ya están listos para ir aumentando de intensidad. Ok, ahora, este mismo Power, podemos presionarlo y aquí va a hacer pulsaciones. Ya vieron el flickering. Estas pulsaciones son, digamos, a mí me parece que son un poquito incómodas para nuestros niños si lo hacemos en la noche. Entonces, en la noche yo no utilizaría ese feature, eso lo utilizaría ya más adelante cuando ellos no tengan ningún tipo de reacción como el aumento de hiperactividad o si son niños que son sensorialmente, se sobreestimulan muy fácilmente. Entonces, no utilizaría ese feature hasta ya más avanzados en cuanto a la implementación de esta terapia. Entonces, aquí volvamos a la normalidad y es así como se utiliza. Ok, aquí está lo mínimo. Aquí ponemos el tiempo. Aquí prendemos. Pongamos intensidad, aquí está el flickering. Y presionamos y se apaga. Recuerden que también el puro se puede abrir y queda bastante amplio. Y esto lo pueden colocar también en el abdomen. Pueden colocarlo en el abdomen, ayuda para fortalecer, desnublar el crecimiento de bacterias anécdotas. Podemos utilizar un sering que tenga un poquito de más calor. Yo en Kira, este sí lo utilizo en Kira, para su estómago por el momento. Entonces, lo que yo hago es ponerle a ella en P4, que es calientito y se siente muy rico en el estómago. Entonces, eso es otro beneficio del gorro, que es el dispositivo más grande que abarca mucho más área en nuestro abdomen. Y de hecho, se puede utilizar en cualquier otra parte del cuerpo. Si ustedes tienen dolor de rodilla, dolor de espalda, se puede colocar en la espalda también. Ya saben, estos dispositivos son de los más económicos, no baratos, pero son de los más razonables. Y que pueden ser utilizados por toda la familia. Aquí podemos usar las pulsaciones si lo queremos utilizar en el abdomen. No hay ningún problema. Es esto.